Sistema, pienso que Cruz Azul puede ganar más con Antuna. ¿Y para ti, Abraham? Para mí, primero, creo que Bob no escuchó a Charlie, que todo el choro que se aventó Charlie, ¿no? Con lo de las fuentes y todo esto, a Bob no le importó, porque Charlie dijo necesitan un lateral izquierdo, ¿no? Y Bob acaba de decir, no, no necesitan laterales, o sea, ya no entendí. Ya no entendí, en verdad. Y lo otro, se van igual, se van los dos con su golpe, tampoco es que Charlie nos quiera vender, como todo lo que es Cruz Azul, una maravilla, ¿no? Roberto Alvarado también es jugador de tapas, de momentos, de algunos periodos, ¿no? No es un jugador constante, esa también es la realidad de Roberto Alvarado y de Antuna, pues pasa lo mismo, ¿no? Sí, ha brillado más con la selección mexicana. Ahora, hay otro tema, Charlie, que yo te quiero preguntar, para que no te me esponjes, y es... Venga, venga, amigo. Es el que, además, por más que nos lo quieran vender y por más que se lo quieran llevar y que quieran decir que están y que ahí están en la palestra, no se puede, pero ¿qué pasa con Santiago Jiménez, Charlie? Fíjate que es uno de los jugadores que en primera instancia ha insistido Ricardo Peláez por llevarlo a... al rebaño sagrado. Según los estatutos que tiene el equipo de Chivas, porque de repente cuando yo comunicaba esto, la gente como que pensaba que yo era el que decía, no se puede, ¿no? Bueno, hay estatutos en Chivas que no dejan jugar un futbolista, que no sea de nacionalidad mexicana, nacido en México, como es el caso de Santiago. No todos, ¿eh? No todos. No todos. También ha habido ya algunos como mascareño. Sí, espérenme. No han nacido en México. Espérenme. Pero déjame darte el último argumento. Espérenme. Nada más para... Sí. No le echen montón a mi Charlie, ahora sí te voy a defender, compadre, porque... No necesitan... No has cambiado. Ay, sí, amiguis, cómo has cambiado. El único que te puede echar montón soy yo, así es que le voy a brincar por mi Charlie. Mascareño. Hay no pasan de los elotes detrás de ti. No, y están jugando softball y a ver si no, a nivel nacional me descalabran aquí. A ver, mascareño, el Pocho Ponce, Sendejas también, ¿no? Sí. De los más recientes. Nacieron en Estados Unidos, pero son hijos de padres mexicanos. Ahí está el argumento. Los hacen mexicanos. El Chaquito Jiménez, o Santiago Jiménez, para no decirle Chaquito, es hijo de argentinos. Nacido en Argentina. Naturalizado. Naturalizado mexicano. O sea, si es seleccionado y lo que me digan, y tiene muchos años en nuestro país, pero no cumple con esos estatutos de Chivas. Ahora, en Chivas se brinca cualquier estatuto también y cualquier cosa. Es el tema. Es el tema, Leo. No, pero es lo que quiere brincarse, Ricardo. Si hace eso la gente de Chivas. Pero hay un reglamento. Se acabó, ¿eh? Se acabó esa costumbre. A ver, cuando pasó lo de mascareño, se supone que eran puros nacidos en México y se convirtió en una revolución. Y entonces, alguien dijo, porque ni siquiera estaba escrito, no, no, no. Es que el de padres mexicanos y es que tal, y es que tal. Y así han pasado varios mexicoamericanos desde la creación de Chivas USA y ya. Pero al final de cuentas son mexicanos, Leo. Son mexicanos. Y también Chiquito Jiménez. El Chiquito no es mexicano. El Chiquito no es más mexicano por haber nacido en México. Yo estoy hablando a partir de la costumbre de lo que es Guadalajara. Claro. A partir de eso. No porque no quiera Abraham Guerrero o porque no quiera Carlos Córdoba o porque no quiera Ricardo Peláez. Es por una situación que argumenta Chivas. Por mí que lleve naturalizados. Pero no es más mexicano. Yo lo dije desde hace rato. Deberían de abrirse a los naturalizados, si alguno les ayuda, como es el caso del Chiquito. Pero no es más mexicano por haber nacido aquí. No, es que no nació aquí. No, 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 no. Los mexicanos nacemos donde se nos pega nuestra, lo dijo Chabela Vargas. Lo que sí no cumple son los... Que era costarricense. Son los... Como Luis Miguel también. ¿No viste la serie? No, él nació en Veracruz. No, no. No, nació en Puerto Rico. No me vengas con eso de Luis Miguel si vi toda la serie. No. La uno, porque después ya le cayó. Por eso traía sojeras. La uno fue buena. No, pero la terminé viendo. Estamos hablando de los usos y costumbres de un equipo. De acuerdo. No de la Constitución Mexicana. Y en esos usos y costumbres no entra Santiago Jiménez. En esos usos y costumbres, como cuando estaba Mascareño, se puede modificar. Todo se puede ir replanteando. Eso es otra cosa. Yo lo he dicho. Ábranse los naturalizados. Yo entiendo estos estatutos y los pongo entre comillas porque también, vaya, en algún momento era de ley. Ningún jugador de la América dicho por Jorge Vergara y fue el primero con lo de Oribe que lo terminó cambiando. Entonces, eso de los estatutos también vamos a quererle estar a la mitad. Y estaban cambiando esto de Córdoba también con la Tuna. Lo que destapa habrán aquí y lo que menciona es cierto. Ricardo Peláez al que quería llevar es a Santiago Jiménez, no a Roberto Alvarado. Pero bueno, por esta situación es Roberto Alvarado el que está a punto de llegar al conjunto de Chivas y es en intercambio único por Uriel Antuna. Así las cosas. ¿Están muy cerca de llegar a la negociación? Está prácticamente, yo lo diría, que al 80%. Y lo que...